Manuel Durán Tócale las palmas Que ya es noche buena Que al niño le encanta La gente morena Tócale las palmas Al son de Belén Que es como le gusta Al niño Manuel En el brillo del barro Hacela bien pestiño El niño la está mirando Quizás se le hace un guiño Tócale las palmas Que ya es noche buena Que al niño le encanta La gente morena Tócale las palmas Al son de Belén Que es como le gusta Al niño Manuel Como es gitana la vie Hace la masa con paella Y le salen los pestiños De bueno Pa' beber entera Tócale las palmas Que ya es noche buena Y le salen los pestiños Aquella noche buena Y le salen los pestiños Tócale las palmas La palmas Armas que ya es noche buena Que al niño le canta La gente morena Tócale las palmas Y al son de Belén Es como le gustaría al niño la nube La vielle de un petinho A un pastor que se acercó Y él cantando le decía Ole, ole La amaré, la amaré De Dios Tócale la palma que ya no se muera Que al niño le cantan la gente morena Tócale la palma y el sol de ver Es como le gustaría al niño Manuel Tócale la palma que ya no se muera Que al niño le cantan la gente morena Tócale la palma y el sol de ver Que como le gusta al niño Manuel Que como le gusta al niño Que como le gusta Le gusta Que como le gusta al niño Manuel Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver Que como le gusta al niño el sol de ver